También para darle las gracias al señor alcalde que el grupo de trabajo de él ha hecho un recorrido por nuestro corregimiento a través de un CEDI que se va a realizar pidiéndole a Dios todo que bueno, todo ese proyecto, ese CEDI que se está organizando un centro de desarrollo que vamos a tener dentro de nuestra comunidad que es muy importante para cada uno dentro del corregimiento y que bueno, que ese proyecto Dios guarde y el país siga avanzando para que esa realidad la podamos tener dentro del corregimiento que es uno de los proyectos que el señor alcalde nos ha prometido y bueno, gracias a Dios tenemos la fe en Dios y en Él que eso se va a realizar para que nuestro corregimiento pueda tener su CEDI. También bueno, agradecerles a los abuelos y abuelas, hasta a mí porque yo también soy abuelo ya así que le doy gracias a Dios por esa dicha que nos da y es verdad como dijo el compañero que a veces uno se despega más de los hijos para pegarse a los nietos pero bueno, gracias a Dios que tengo dos nietos y le doy muchas gracias y bueno, que Dios me los cuide a él y a todos los demás que tengan sus nietos así que también agradecerle a la CEO que dentro de nuestro corregimiento nos estuvo apoyando con algunos camiones para nosotros sacar basura dentro de algunas comunidades y del punto de Nuevo México y en el área de Los Pinos que se hizo un recorrido de chatarreo y basura y también que bueno, nos apoyó que nosotros tuvimos que poner unos camiones como Junta Comunal y en el cual nos dio también el pase para nosotros para entrar a Patacón para nosotros ayudar con el tema de la basura que es un tema muy complicado pero bueno, si nosotros nos apoyamos creo que sería más complicado y si estamos aquí como gobierno local pienso que es para apoyarnos, trabajar y echar hacia adelante siempre en estos proyectos que nos ponen también con el MOA que gracias al MOA hemos estado tapando unos huecos en el área de Vía Acuario y parte de la cabina sector 5 que el MOA nos dio el suministro del alfalto y la Junta Comunal de Alcalde Día y la Junta Comunal de Caimito y yo nos unimos a hacer un trabajo en coordinación porque a veces mucho ven y dice hacernos el corregimiento de uno pero la gente que pasan para el corregimiento de uno tienen la única vía que es esa así que le pedimos que entiendan y comprendan esa parte que no es que estamos usando el recurso de un lado para el otro sino que nos estamos apoyando para que las personas que entran dentro de la comunidad de nosotros para poder pasar es la única vía y así como nos llaman y nos hacen el llamado cada momento a la red de nosotros nos estamos para atender, para resolver no para ver quién quiere criticar sino cómo podemos resolver y gracias a entre los tres la Junta Comunal de Alcalde Día y Caimito y yo logramos tapar unos huecos no hacen falta otros que Dios primero en la semana esta o la otra a medio que el mono de material nosotros estamos para trabajar y realizar y tapar esos huecos así que muchas gracias